Hasta hace poco conocíamos a la banca privada de Andorra por ser la elegida por el expresidente Puyol para ocultar su millonaria herencia en un paraíso fiscal. Le proporcionaba cercanía y privacidad. Pero estas facilidades podrían verse en peligro desde que el pasado 10 de marzo las autoridades estadounidenses denunciaran a esta entidad por presunto blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales rusas, chinas y también venezolanas. Una información facilitada en parte por la Guardia Civil Española que andaba investigando a la mafia rusa en Lloret de Mar. Operación Clotilde. Tenían pinchadas sus líneas telefónicas cuando descubren llamadas a la banca del Principado. Y al pinchar a los andorranos es cuando se sorprenden con situaciones de presunto blanqueo de capitales en Venezuela. Conversaciones como estas en las que un alto directivo de la banca privada andorrana y la mano derecha de este magnate del petróleo, Diego Salazar, conversan sobre cómo acabarían en Venezuela con el bloqueo de sus cuentas. ¿Qué hizo Diego? Le dio como 80.000 dólares. ¿Eh? La policía. Sí. La mandó. Hablan de sobornar a las autoridades, algo que no sorprende a la gente andorrano. Pero allí tienen otros curiosos métodos. Aquí tú lo que haces es, de hecho, pues lo que... El ministro dijo, hombre, tengo esto. Que a un juez lo llame el ministro, le diga, hombre, mírate con cariño a esta causa porque nos puede traer un pedo muy grande. O sea, si te estás equivocando, ¿qué es lo que se agarra el banco? Si Dominique tiene forma, de forma muy discreta, con mucho bajo perfil, rico, hay que hacer presión. Ese Dominique del que hablan es el ex primer ministro francés Villepin, uno de los abogados fichados para trabajar o para presionar, como dice la plana, contratado junto con otras grandes personalidades dentro del mundo de la judicatura, como el exmagistrado del Supremo, Baltasar Garzón. Garzón lo ha contratado al banco para que ataque y a Villepin lo ha contratado a Diego para que ataque. Entonces, son dos cosas distintas. Una es la defensa, otra es el ataque. Entonces, el ataque lo quiere coordinar Garzón con Villepin, más que nada para decir lo mismo. Coordinados para defender las cuentas de Diego Salazar, el magnate petrolífero primo de un ministro venezolano al que las sospechas apuntan como responsable del desfalco que funcionarios realizaron a través de la petrolera estatal PDVSA. Vamos hablando de grandes nombres, Baltasar Garzón, el ex primer ministro francés, hay más, atención, Jesús María Silva, dirán quién es el abogado de la infanta, otro de los nombres que aparece en las grabaciones, escuchen. De hecho, ahora hay otro abogado trabajando por su tema, en el caso que hemos contratado, y de Barcelona dice hoy lo mismo, pero el abogado, este que contratamos, lo contratamos porque... Con esta jueza, tuvo ya un problema en el pasado. Él le tumbó un caso a ella, y tiene ganas. Y no ganas de follársela precisamente. Entonces, claro, me llamó nuestra abogada que venía con él, y me llamó en el coche y dice, viene, vamos, como el toro antes de salir al campo, ¿no? O sea, dice, está ahí, está ahí, está ahí, exactamente, dice, no, 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 ahí está, vamos, esto es para crujirle a la jueza, vamos, esto es para destrozarlas, porque lo que ha hecho es una inconsciencia, ¿no? Y al final, soy sincero, o sea, en esta etapa, la tranquilidad la sacamos de todo el feedback que nos dan los abogados, que todos te dicen, no, no, esto es una locura y esto no lo va a hacer. ¿Cuáles son los elementos que conducen a la jueza, fundados o no, pero que la conducen a tomar esta resolución? Bueno, el parentesco de Diego con su primo. Claro. Los cientos de millones de dólares que han movido las cuentas y que eventualmente en algún momento estas personas estuvieron investigadas en Estados Unidos, pero nosotros ya hemos hecho nuestro, digamos, un despacho que tiene acceso a las bases de datos de Interpol, de FBI, etc., y nos han dado un perfil limpio de todas las personas, es decir, que si en algún momento se las investigó, hoy no hay nada. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora son dos cosas. Por un lado, estamos construyendo un expediente de cada uno de los clientes, en el cual se demuestra que el origen del dinero es... Es una actividad comercial, real, que está detrás. Ahora bien, aquí viene la pequeña trampa, que el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades o de Belice o de Panamá es por un tema de evasión fiscal, que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar de eso, y no para ocultar el origen del dinero. Claro, claro. ¿Bien? Que sencillamente es por un tema fiscal, de que estos señores no quieren pagar impuestos, por lo tanto utilizan todo este tema para... Claro, claro. Pero eso aquí no es problema. Sí, sí, sí. Si juntamos entre todos un poquito y mandamos un par de amigos a que le hagan un masaje a Fiñana, digo, hombre, no, digo, te aseguro que donantes no van a faltar. Vamos, acá, digo, vas a juntar más de lo que necesitas, digo, donantes no van a faltar.